Cerramos con la información del fútbol femenino y es que la jugadora del Real de Minas, Carmen Izaguirre, sufrió una fractura muy grave. Cirley Calix, cuéntanos cómo está ella. El equipo de HCH Deportes nos hemos trasladado hacia la casa de habitación de la joven Carmen Izaguirre que sufrió una fractura mientras disputaba un partido ante el Olimpia. Ella es jugadora del equipo femenino del Real de Minas. El domingo pasado yo sufrí una fractura jugando contra el Olimpia. Entonces me hicieron una radiografía y la fractura que tuve fue en el lado superior del peroné. Y en el hospital lo que me dijeron fue que necesitaba un tornillo. Entonces ahorita mi equipo está tratando de hacer algunas actividades para poderme apoyar. Carmen es una excelente futbolista y para que su sueño de seguir jugando al fútbol no se apague, usted puede colaborarle depositando en las siguientes cuentas que aparecen en pantalla. Para HCH Deportes, Cirley Calix.